Buenos días, nos volvemos a encontrar hoy en las instalaciones de Frimagás... ...para un nuevo programa de Gourmet Central. Me pilláis con el móvil en la mano porque ahora con las nuevas tecnologías... ...es la mejor forma de hacer la compra... ...no porque yo me dirija a los comerciantes... ...me dirijo a Fernando, que ya sabéis que es quien consigue los productos... ...y le voy a mandar mi mensaje para que a la mayor brevedad posible... ...tengamos aquí el material para poder iniciar esta grabación. Bueno, pues ya estamos, Halloween, no a la vuelta de la esquina, Halloween aquí mismo. En Fruta Xavi. Fernando, ¿cómo lo ves? Me parece maravilla. Oye, ¿qué diría tu padre? Pues es que... ...las cosa de vender calabazas, ¿así? Sí, bueno, ellos son más de estas calabazas que de estas. Claro, los hombres, como era de hace muchos años, pues no era la tradición. Oye, aparte de para esta celebración, ¿para qué se utiliza la calabaza? Pues la calabaza para puré. Para puré, sobre todo, puré sale dulcísimo, muy bueno el puré, sí. ¿La calabaza existe todo el año? No, 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 que va, ahora es de temporada. Ahora es el momento por puré. Encima son de aquí, claro, estas calabazas, sí, estas no, estas son nada más para decorar y para los niños. Oye, ya veo el tamaño de la calabaza esta grande. Sí, 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 son grandes, sí, 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 esta. La calabaza se vende por trozos al peso y demás. Sí, 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 por trozos y además la pelo, la envaso al vacío para que ya la tengan todo preparado. Qué bueno. Para la comodidad del cliente. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a hacer un botillo, un botillo además con un... Sí, hola, buenas caricas. Con una persona que nos va a acompañar muy especial. Sí, mira, tenemos aquí el asa de cántaro y... Claro, 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 como sabes tú, ¿eh? Para el botillo, sí, hombre, claro, porque hay repollo también, pero el asa de cántaro es el... Estupendo. Es el más apropiado para el botillo, claro. El asa de cántaro también tampoco es un producto de todo el año, de toda la temporada, ¿no? No, 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 además tanto el repollo como el asa de cántaro, como el coliflor y el brócoli necesitan frío. Cuanto más frío, mucho, y la lombarda igual también, cuanto más frío, mucho mejor. O sea que es producto de invierno. Es decir, ahora es el momento oportuno para vivir. A partir de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, muy bueno, tanto el asa de cántaro, el repollo, la lombarda y la coliflor y el brócoli también. Y todos estos productos siempre son de León, de momento. De León, estupendo. Yo, por eso, es una de las cosas que siempre indico. Hasta luego, Encarnas. La tienda de barrio que nos lleva de la mano. Santiago, su hermano, su gente aquí, que nos enseña cuál es el mejor producto del mejor momento. Y en ese momento, producto de León. Sí, sí, producto de León, ya le digo. Y ahora, efectivamente, cuando llegamos a invierno, el repollo es muy bueno para... Estamos disfrutando, como todos los días, como todos ustedes pueden disfrutar, viniendo aquí, a Frutasana. Miguelín, buenos días. Buenos días. Oye, vaya día que llevas. Menos mal que estos señores nos dejan colarnos. Tienes que unos clientes buenos en todos los sentidos. Estáis un poco enchufados. Bueno. Gente buena que tienes en el barrio. Muy buena. Necesito botillo, necesito dos chorizos. Muy bien. El producto de la verdura ya lo hemos cogido al lado. O sea, que lo tenemos proteger. Frutasabi, frutasabi. Oye, que el chivó lo tenemos ya que tener preparado a la vuelta en la esquina. No lo tengo todavía, pero hay que empezar ya. La próxima semana ya hay que ponerse de artilas. Hay que empezar ya, ya. Los cocidos ya han empezado, ¿no? Sí, eso ya. Eso ya empezó con... Se quita un poquitín el sol aquí en León y nos tiramos al cocido, vamos. Bueno, la verdad es que aquí cocido y cualquier cosa la podemos pedir en todo el año porque tú tienes al cocido. Sí, eso es verdad. Y ahí se comen garbazos siempre en verano. Igual no de la misma manera, pero... Sí, pero... Un cocido en verano también se puede comer. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, lo que tiene ahora el cuerpo es el botillo, la acecina del chivo. ¿Botillo del vierzo? Del vierzo, como debe ser, sí señor. Del vierzo. Y luego pues todos los adobos estos preparados para preparar con una patatina así, ¿eh? La tortilla curada, unas patatas con tortilla curada. Eso sí, una maravilla. Oye, productos de primerísima calidad y una quilaquela de miedo. Muchas gracias. Le llevo esto a seguir bien. Igualmente. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya hemos hecho la compra, ya estamos con todo preparado para este nuevo programa. Queremos decir que hoy, cuando se ha hecho la grabación de este programa, es lunes, día 24 de octubre. Nos hemos levantado con una triste noticia, nuestro amigo, compañero, la verdad es que colaborador con este programa, como colaborador de todos ustedes. José Manuel Redondo Lolo, ha fallecido y queremos, bueno, pues darle desde aquí a toda la familia, pues nuestro más sentido y cariñoso abrazo. Vamos a continuar con este programa. Tenemos que mencionar, como siempre, ¿no?, nuestros colaboradores, que son los que hacen posible que esto llegue a ustedes, que es la huerta de Fresno, con sus productos, como no puede ser la bodega cooperativa de Valdivimbre, que siempre con sus vinos está acompañándonos a este y a muchas más sorpresas que las vamos a ver todos estos días. La mejor alubia que se ha incorporado y nos trae unos productos magníficos, todos desde el páramo leonés y, lógicamente, huevos camperos del páramo. Y aunque aquí no figure visiblemente, pues también está la ferretería del crucero, porque gracias a ellos tenemos nuestros cuchillos afilados, nuestros materiales de condimentar, de tocar, retocar. Ferretería del crucero. Siempre unos profesionales que nos van a llevar de la mano nos van a acompañar con sus consejos. Y, lógicamente, está Frimagás, está Abaza Quimpanor y, lógicamente, tenemos mucha más gente que está aquí acompañándonos y un invitado de excepción que ahora mismo vamos a conocerle. Ya veo que me has traído todo. Eres un bien mandado, Fernando. Mira, Berza decanta de asa, de asa de cántaro. Asa de cántaro. ¿Por qué es asa de cántaro? ¿Por esta forma? Por estas formas que tiene, que salen todas las hojas, salen del pedúnculo este y van saliendo las hojas, digamos, el nervio es más fuerte y tiene un sabor más potente. Más recio. Más recio. Asa de cántaro. Patata. Me da igual roja que blanca. Hoy vamos a aprovechar y vamos a hacerlo con blanca, que cuece bien. Perfecto. La roja también, ¿eh? Chorizo y nuestro hoy invitado grande, el botillo. Sí, sí. Botillo del Bierzo, IGP. Pues al loro, ¿no? Pero habrá que dejar a alguien porque yo estoy abusando. Al loro no, porque primero abusas de mí y yo de tu confianza, pero hay que traer a alguien que nos ayude. Tengo a alguien de excepción hoy, ¿eh? Ah, ¿tú sabrás? Señores, tenemos a don Faustino, que es el subdelegado de Gobierno de León, que vamos a aprovechar no solamente a presentarles y a que nos acompañe en este plato, sino que nos hable de algo muy importante, que es la subdelegación de Gobierno. ¿Para qué sirve? Bueno, nos parece muy bonito que esté ahí, pero queremos saber, queremos utilizarla. Faustino. Fernando, buenas tardes. Muchas gracias. Marcelo. Tengo un placer. Igualmente. Ahí os dejo, señores. Ahí tenemos a dos espadas importantes. Bueno, hoy el plato es muy sencillo. Esto no tiene prácticamente elaboración. Esto está hecho porque esto ya está preparado, nos viene así del fabricante. El chorizo, el carnicero nos lo ha hecho. Esto lo da la madre naturaleza y esto también. Y no hay más producto para hoy. Entonces, lo vamos a poner a fuego para que empiece a funcionar. Y como esto de dos horas no nos las quita nadie, vas a tener tiempo de sobra para contarnos todas esas cosas que te ha pedido Fernando y que yo estoy seguro que vas a hacer que los leoneses entiendan que es la subdelegación del Gobierno. Pues muchas gracias, pero yo me gustaría empezar agradeciendo que me hayáis invitado a participar en este programa. Sobre todo, además, con un producto que es estrella de León. Es una IGP del Bierzo, una de las seis o siete variedades de IGP que tiene el Bierzo. Y por tanto, pues agradeceros esto. Y también sí quería aprovechar la oportunidad para recordar a Lolo. No quiero decir nada más, pero para su familia un enorme abrazo porque es un referente de la cultura leonesa. Por tanto, un abrazo para su familia. Nos unimos a ello. Empezamos y luego charlamos, ¿vale? Si te parece. Vamos a poner lo que más tiempo lleva, lógicamente, que es el botillo. Lo vamos a introducir en la cazuela con agua, sin más. Esto no lleva ni sal ni nada. El producto ya viene elaborado. Me vais a permitir que le quite la etiqueta. Me decías que no es necesario que el agua esté caliente. Tú lo sueles... En agua fría, en agua fría y solo agua. Ni sal ni nada. El botillo ya tiene suficiente aderezo como para tener que echarle algo más. Le damos fuego y a funcionar. Y que cueza, por su cuenta. Después, ¿qué haremos? Pues dentro de un ratito, después de que comentes alguna cosa, pondremos a cocer la verdura. Cuando el botillo le falten 10, 12, 15 minutos máximo, echaremos los chorizos. Y una vez que empiece a cocer la verdura, echaremos las patatas peladas. También hay gente que las echa sin pelar. A mí no me gusta porque siempre le quedan impurezas y va a ir con la verdura. Y lo vamos a comer. Luego, si podemos limpiar, mejor. Vamos a pelar patatas, vamos a cortar verdura y vamos a echar a continuación los chorizos. Los chorizos. Pues manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, ahí tenemos a Marcelo como está troceando todo lo que es la berza. Que estamos hablando que es asa de cántaro. Asa de cántaro que dicen que empieza a salir ahora. Pero si no tenemos asa de cántaro, podemos utilizar cualquier tipo de berza rizada. Porque en definitiva, ahí está para acompañarnos a este producto. Me hace mucha ilusión tener al subdelegado de gobierno porque siempre he visto la subdelegación de gobierno como una isla dentro de lo que es la ciudad. Ese sitio que pasas y te separas un poquito porque siempre hay un policía. Y hay alguien de las Fuerzas Armadas que está ahí y dices, ¿por qué nos mete tanto miedo la subdelegación de gobierno? ¿Es normal que nos meta miedo? No, en absoluto. Coincido contigo, Fernando, en que la subdelegación de gobierno, quizás dentro de las diferentes administraciones que hay, quizás sea la más desconocida. Pero es la que representa, la que tiene como función hacer llegar a los ciudadanos, en este caso de la provincia, lo que es y lo que hace la Administración General del Estado. Por un lado, el que haya siempre un policía, un guardia civil allí, eso es indicador, no de miedo, porque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay que verlos como funcionarios, como personas que están encargadas de la Administración General del Estado para proteger, ayudar, velar por la seguridad, no solo de la seguridad, sino también darle confianza, que se sienta seguro. Y por eso siempre está allí o un policía nacional o un guardia civil, porque además el subdelegado del gobierno es el encargado de dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. Pero además, en la subdelegación del gobierno se hacen muchísimas más cosas. Por ejemplo, hay un registro general, en ese registro todos los ciudadanos que quieran realizar cualquier tipo de escrito, de alegación o de solicitud, no solo a la Administración Central, sino allí registramos todos, cualquier escrito que se pueda dirigir a cualquiera de las administraciones. Pero también está la unidad de violencia de género, la unidad de violencia de género se creó por el presidente Zapatero cuando se crearon en toda España una unidad de violencia de género en cada provincia con el fin de hacer valer y dar seguridad a las mujeres que indudablemente es un colectivo, nada más y nada menos que más de la mitad de la población española que se siente, que sufre, que sufre una violencia y eso hay que visualizarlo. Y la unidad de violencia de género lo que hace es coordinar la actividad en cuanto a violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las diferentes otras estructuras, la Fiscalía, la Autoridad Judicial, los diferentes colectivos sociales y tal. Pero también tenemos, es la sede, es la subdelegación del gobierno que preside el jurado o el colectivo que dirige o que estudia los expedientes de solitud de justicia gratuita. Cuando un ciudadano tiene que acudir a la justicia y no tiene medios para poder litigar o poder ejercer ese derecho que la Constitución le reconoce, en la subdelegación se estudia el expediente y si es susceptible de merecer una asistencia, pues allí se estudia y se barema o también el jurado de expropiación forzosa o se encarga también de recibir todas aquellas sanciones que se pueden producir por cuando alguien, la autoridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cualquier otra autoridad considera que hay que sancionar a una persona porque no ha cumplido la ley, pues allí se estudian todas las propuestas de sanciones y se determina si debe seguir hacia adelante o no. En definitiva tiene una, y luego por supuesto coordina la acción de las diferentes dependencias de la Administración General de Estado, la Seguridad Social, tanto en Tesorería como en el INSS, el Servicio Público de Empleo, la Unidad de Carreteras, Protección Civil también coordina todas las actividades que los diferentes voluntarios, por cierto, que nunca me agradezco, nunca, nunca dejaré, será suficiente agradecerles la labor impagable que hacen porque además son personas que son voluntarias y es que el ciudadano español es tremendamente solidario y tremendamente volcado cuando se necesita. Una de las cosas que yo siempre he empezado diciendo, ese miedo que me suponía el pasar delante de la subdelegación, pero luego yo he ido descubriendo, he ido viendo y he ido viviendo, como la subdelegación de gobierno es la representación del gobierno central en León, pero el gobierno central administrativamente, hablando no políticamente, es decir que eso es una sede de todos los españoles. No nos olvidemos de la política, no nos olvidemos si es de un lado o de otro, es donde vamos a tener la referencia administrativa de toda la unidad central del Estado en León. Y una cosa que quiero aprovechar, que no viene a un momento y te va a pillar de sorpresa, tenéis una persona, un funcionario, un miembro de la Guardia Civil que está allí atendiendo a la entrada, que es un auténtico crack, una persona súper amable, que dirige a todo el ciudadano que entra a preguntar, es un auténtico figura y que quede constancia, y así no podemos evitar agradecerle su forma de ser, su forma de tratar a la gente. Que se nos quiten de la cabeza todos esos, que son errores, son malos pensamientos de lo que son los representantes del Estado que siempre les hemos visto con malas caras y que es unos compañeros que nos van a llevar de la mano en todo el día a día, en la administración, en la vivencia, de todo lo que nosotros vivimos. Ese, has puesto un ejemplo claro, de Carlos, se llama. Carlos, efectivamente. De lo que un, en este caso, un Guardia Civil como ejemplo de que está para ayudar, que no para imponer miedo o recelo, sino todo lo contrario. Y quiero aquí añadir, abundando en el hecho de que no debemos ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como elementos de coacción o coercitivas, sino de seguridad. Yo me gusta explicárselo a los niños cuando vamos todos los años a los colegios para ya clausurar lo que se llama el plan director, que lo que se trata es de vigilar los colegios y los entornos de los colegios. Siempre les digo, no miréis nunca, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, en función de la demarcación donde se estén ubicados los colegios, pues pensar que están para ayudarnos, que son los que nos van a proteger. Y, por supuesto, cuando algún ciudadano, adulto o niño, crea que está en riesgo, que puede tener algún problema de seguridad, que no lo dude, que acuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están para proteger, para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Nos tenemos que quitar esa venda, nos tenemos que quitar de una vez, si es que no lo hemos quitado ya, de una vez toda esa máscara de miedo hacia estas personas que son nuestros compañeros en el día a día. Vamos a ver qué pasa con Marcelo. Vamos a ver cómo va Marcelo. Vamos para allá. Amigos, aquí está el resultado final. Lo tenemos tapado. Bueno, ya lo hemos mirado, porque hemos probado de sal y esas cosas. Y no sé si os voy a sorprender o no nos va a sorprender, no lo sé. Pero hecho está. En la grande tenemos el botillo con los chorizos que están navegando por ahí por el caldo y en la pequeña pues tenemos la berza y las patatas. Me dirán muchos, ¿están en blanco? Sí. ¿Se pueden hacer con el caldo del botillo? Sí. Pero también se pueden mezclar después y no queda tan fuerte porque la función de la patata y de la berza siempre es desengrasar el botillo. Pues al ser un producto con grasa siempre hay que refrescarlo o aligerarlo un poquito. ¿Con qué? Pues en este caso con berza y patata. Que absorben las grasas y que nos facilitan la ingesta y luego la digestión, las dos cosas. Entonces, si te parece, vamos a emplatar. Vamos a emplatar aquí en una cazuela de barro. Vamos a sacar el botillo, que es lo primero, lo que más nos va a ocupar. Aquí lo tenemos. Lo vamos a poner entero porque yo creo que siempre se debe de presentar entero. A continuación vamos a poner un poquito de berza. Que siempre anima. Ponemos la berza. Esta berza de asa de cántaro. Y ahora vamos a poner los chorizos. Los vamos a poner aquí, así que se vean. Y ahora me vais a permitir que lo que os decía, un poquito de caldo para darle color a la berza y a la patata. Y este sería nuestro plato servido. Ahora, pues en la mesa, cuchillo, tenedor, a compartir. Bueno, como se suele decir, par 10, Marcelo, que bien te ha quedado. Bueno, bueno, el botillo no tiene gracia porque eso hay que dárselo al fabricante. Y si el producto es bueno, la cocina es fácil. Y este producto, si es bueno, IGP, eso es fundamental. Mira que en León se fabrican botillos, pero soy incapaz de comprar un botillo que solo sea León, que no sea IGP de Bierzo. ¿Por qué? Porque esto es del Bierzo y tenemos que ser así. Y con este producto, y con este invitado, yo creo que tenemos todo completo, ¿verdad, Faustino? Pues, efectivamente, aquí el botillo del Bierzo, que estoy de acuerdo contigo, pues yo creo que lo único que hay que hacer ahora es hincarle el diente. Hincarle el diente. Porque tiene un olor y tiene un aspecto extraordinario. A mí, además, me encanta, pues nada. Pues a darle, a darle. Aquí les dejamos, a su delegado le vamos a obsequiar con estos huevos camperos que nuestro amigo Víctor nos ha dado, pero tenemos que brindar con la cooperativa de Valdivimbre, que la verdad es que es una maravilla el vino que produce, vino de León. Vino de León. Señores, por ustedes. Por León. Por León. Ferretería del Crucero, si no venimos aquí, entonces no hay programa. Aquí tenemos que venir a ver a Fernando. Oye, como se nota que ya el otoño está en marcha. Ya empieza, ya empieza el frío. Empieza a desembalar las cocinas. Yo vengo con esta bolsita debajo del brazo y te traigo una cosa. A ver. Porque me he enterado que has empezado a hacer una cosa súper necesaria. ¿Dónde llevo yo a afilar mis cuchillos? Hombre. Quiero que me afiles estos cuchillos. Y me he traído los cuchillos de casa. Que yo me vengo con ellos aquí. Sí, vamos aprovechando. Claro, yo me vengo con mis cuchillos y te digo, oye, aquí te traigo tres cuchillos. Tengo un cuchillo pues un poquito de, para, sí, bueno, para cortar verduras y demás. Un cuchillo un poco más de carne y un poco más semiprofesional. Y otro, que fíjate que me lo regalaron en cárnicas miserias hace mogollón de años que con esto deshuesaban allí los bichos. Pero que me viene como, bueno, pues fenomenal. Todo esto me lo atacas aquí. Eso no hay ningún problema. ¿Qué más puedo traerte aquí a afilar? Pues herramienta de campo, también puedes traernos cuchillos de mesa, que no veo, pero los cuchillos de mesa también hay que darles un toque. Hombre, claro, hay que darles un toque. Yo veo que este lo tengo medio lavado. Y también herramienta de manicura. Y eso es. Es decir, que todo lo que son tijeras y... Tijeras también. Claro. Sin problema, igual tijeras de costura que de uñas, se hace de todo. La verdad es que toda esta actividad de los vaciadores que decían que eran los que atacaban el tema del cuchillo, pues se va yendo la profesión y decíamos dónde ir. Y mira cómo nos hemos descubierto. ¿Dónde vamos? Pues nosotros hace un año, año y medio ya que afilamos. Sí, sí, pero nos lo tenías escondido. Lo tenías un poco escondido, sí, vamos poco a poco cogiendo. Me he enterado el otro día y digo, pues le voy a pillar de sorpresa porque me vas a tener que atacar estos cuchillos que son mi alma mater en la cocina. Sí, es una herramienta muy necesaria en la cocina y que muchas veces no funciona y lo damos por normal y seguimos utilizándolos. Y decimos que los cuchillos que cortan son los que nos cortan, de eso nada. No, al revés, además eso es, y un corte, aunque suena un poco, es un corte con una herramienta bien afilada, es un corte que se cura mucho mejor, que duele mucho menos. Por eso decimos que el cuchillo ese de panadero, ese ondulado, ese muy delicado. Se duele mucho, se duele mucho. O sea, de pupa. Bueno, pues esto es una de las muchas cosas que nos encontramos en Ferretería del Crucero, aparte de, bueno, pues ese llevarnos de la mano un poquito, a orientarnos el mejor producto, el más adecuado, como el otro día que vine y dije, oye, ¿y con qué desatasco? Y a mí me enseñaste un montón de cosas y ahí saco, me sacas del apuro. Siempre intentando ayudar. Claro, Ferretería del Crucero, yo creo que lo tenemos de mano y lo tenemos en boca de todos. Gracias. 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 Gracias.